Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano. Te traigo un delicioso tetero a base de ingredientes ricos en ácidos grasos muy importantes para la buena nutrición, no solamente de los bebés y los niños, sino también de nosotros, los adultos. La dieta de mi nene Lucas ha sido en su mayoría orgánica, 100% natural y casera. Para mí es muy importante agregar ácidos grasos a su dieta ya que hacen parte fundamental de su buen desarrollo, especialmente para el cerebro. Los ácidos grasos son el alimento para el cerebro. Hay un artículo muy bueno que salió en un periódico de México donde hablaban de las investigaciones que se habían hecho creo que en una universidad de México, en otras universidades de aquí de Estados Unidos, pero perdí ese artículo, no lo he podido encontrar. Si de pronto lo encuentro lo estaré compartiendo en mi página de Facebook de Pink Tomato. Puedes incluso averiguar en la internet y te darás cuenta de esto, que hay muchos estudios que han hecho al respecto. Lucas no toma fórmula o leche sustituta o leche de vaca, así que por eso es que cuando hago los batidos siempre agrego algún ingrediente que ya sea rico en ácidos grasos o simplemente el aceite. Aceite de linaza, aceite de coco, aceite de girasol y aceite de aguacate son unos de los que más me gusta y los que más utilizo para hacer sus teteros. Este teteros es delicioso no solamente para bebés y para niños, sino también para nosotros los adultos. Si eres una mamá que está alimentando, está genial porque es muy importante. Cuidado mi amor, no tiras piedritas por favor, no. Tesoro no, se me alborotó el muchacho. Entonces, más preámbulos, aquí está la receta de cómo preparo este delicioso teteros para mi niña en el Lucas. Cuidado mi amor porque de pronto aporre a Sanico, algunas de esas piedritas son grandes, por favor no las tires. Gracias. Gracias. Iniciamos con el ingrediente principal para este teteros y ese es el aguacate rico en ácidos grasos. Asegúrate de utilizar un aguacate que esté al punto perfecto de maduración. El otro ingrediente que va a aportar ácidos grasos a esta receta es la leche de coco. Esta es leche de coco casera. Aproveché que por estos días el coco está muy económico y en estos días me quedé como hasta las 3 de la mañana haciendo leche de coco. Así que si quieres hacerla en casa, tengo un video de cómo puedes hacerlo. Te lo voy a dejar por aquí en algún enlace o en la caja de información. Cuidado mi amor, me tumbas la cámara, tesoro. Por acá está loquitas. Eso era un camión, está bien. Bye, bye. Bye, bye camión. El otro ingrediente que me gusta agregar y principalmente cuando utilizo espinacas, porque como mencioné antes, hacer ricas en hierro, a Lucas lo estreñen bastante. Así que agrego dátiles que puede ayudar con el estreñimiento y también son muy ricas en potasio, tienen un delicioso sabor y a mí me encantan. Porque al lado del enfermo comelo aliviado, como dicen popularmente, porque esto no es solamente para loquitas, sino también para la mami de loquitas. Y también me gusta agregarle banano para darle un toque más cremoso, dulce y también más sabor. Cuando hago esta preparación para mí también me gusta agregarle unas goticas de limón antes de servirlo. En el de loquitas si no le pongo limón porque a él no le va a agradar ese sabor. Así que básicamente son estos ingredientes, puedes jugar con cada uno de ellos. Lo que sí te sugiero es que te quedes con estos dos. El aguacate, las espinacas, puedes utilizar cualquier tipo de leche. Puede ser leche de almendras, leche de soya, si te gusta la leche de soya, la leche de vaca, si consumes leche de vaca. O si tal vez tienes kefir, también sería muy bueno utilizar la leche de kefir. O tal vez simplemente agua de coco, etc. Como endulzantes también podrías utilizar miel, panela, manzana, pera, mango, etc. Pero si se lo vas a dar a un bebé o un niño, te recomiendo que utilices los dátiles porque te aseguro que si haces esta preparación a raíz de las espinacas, le puede dar un poco de estreñimiento. Entonces ahorita sí vamos a prepararlo. ¡Suscríbete al canal! Estoy segura, esta receta te va a encantar. Ponla a prueba y luego me cuentas. Juega con los ingredientes, utiliza lo que tal vez puedas adquirir en el supermercado, las cantidades que creas convenientes de acuerdo al gusto de tu paladar o al gusto de tu mené. Son ingredientes en realidad económicos, no son costosos. Te sugiero que hagas la cantidad suficiente para consumir durante el día, que tal vez sean unas 8 horas. Batidos como estos o jugos como estos, lo ideal sería consumirlos lo más pronto posible. Como siempre, puedes suscribirte para estar a la actualidad en todo lo que quiero compartir contigo aquí en mi canal de Gina Morano en YouTube. Recuerda que me puedes también acompañar a través de mis redes sociales. Y me encuentras por todos lados como Pinto Meiro BN o Pinto Meiro Belleza Natural o Gina Morano. Entonces es una búsqueda fácilmente más de encontrar, otra vez suba las piedras. Te dejo también todos los enlaces de conexión en la caja de información. Si te interesa consentir tu piel con los productos de Pinto Meiro que son de mi creación, te dejo también el enlace de conexión en la caja de información. Y también un link que va a ir a conexión a todos los videos que he compartido hasta ahora de recetas con mujeres y niños. Será hasta el próximo video. Chao. Oh no, it's right. Fresco Natural y Orgánico es Pinto Meiro Belleza Natural.